¿Qué es la crisis de la COVID-19? Creo que si se produjese de nuevo una situación como esta, de principio a final deberíamos poder disponer de los recursos humanos y materiales suficientes como para garantizar que esta despedida presencial de al menos un familiar al final de la vida de su persona amada fuese posible. Lo cierto es que a nivel mundial la mayoría de personas creen que la muerte es algún tipo de tránsito hacia otro tipo de existencia. Lo creamos así o no es evidente que esos últimos momentos son altamente significativos. Son momentos en los que aparecen preguntas inevitables ante las que debemos tener respuesta. La persona a la que amo murió tranquila, murió sin dolor, murió en paz, sin ahogo. Dijo algo o hizo algo como último gesto o como últimas palabras casi en clave de testamento. ¿Pudimos nosotros decirle lo que necesitábamos decirle o nos quedó algo ahí pendiente? Y sobre todo, considerando que son sus últimos momentos, considerando hasta qué punto amamos a esa persona, hemos podido transmitiéndole ese amor, confortarla, animarla, incluso darle esperanza o como mínimo valor, serenidad, en ese momento de dar su último paso en la vida, sin duda son cuestiones fundamentales que no nos podemos ahorrar, que debemos vivir, que debemos experimentar y que debemos respondernos. De hecho, recuerdo la primera despedida presencial de un familiar que acompañé. Era una hija de 40 y pocos años, ante su madre enferma, aguantando el tipo. Lo cierto es que yo también tuve que aguantar el tipo, también me emocioné al ver tanto amor a raudales en bruto, tanto agradecimiento, tanta vida concentrada en esos momentos. Y sentí que todo el esfuerzo institucional y profesional que estábamos poniendo en aquello valía la pena. Ni que fuese para que un único momento como aquel fuese posible, valía la pena. Contuve las lágrimas, porque con los epis no era muy apropiado empezar a llorar. Y debo decir con gozo que la verdad es que, posteriormente, gracias al esfuerzo de todos, de profesionales y de la institución, de los circuitos que se crearon, fueron posibles muchos más momentos como aquellos. Y hubo otras tantas hijas, otras tantas madres, padres, hermanos, nietos, abuelos. Y en todos esos momentos lo que se percibe es esa vida que no cesa, ese amor que no deja de agradecerse y la importancia de que todos nosotros no dejemos de hacer posible que se produzcan momentos como esos, momentos que nos caracterizan como seres humanos y de los cuales no podemos privarnos sin dejar de serlo. Gracias. 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 Gracias.